Miriam Miriam Ya llegamos hija ¿Donde estas? Ay esta niña Miriam hija ¿En que estado vienes? Ay mamá No te exageres No fuiste a la escuela Si fui a la escuela fui a la fiesta de bere No me tomo unas cervecitas Ay que dramática eres Si en esa tercera vez que me llegas En esas condiciones No puede ser Yo me esfuerzo para que Tu y Manuelito no les falte nada Y tu sigues en esa situación Ya me harté Ya me tienes hasta el gorro Siempre me dicen lo mismo siempre Que tu hijo que irresponsable Ya estoy hasta el gorro Ya me tienes harta Tu también me tienes harta Con tu forma de ser No le pones empeño a tu escuela No haces Es mi vida No te metas Es mi vida Déjame en paz Ya me tienes hasta el gorro Es mas sabes que Ya me voy Dame a mi hijo No te lo puedes llevar Dámelo Él no va a sufrir contigo en la calle Es mi hijo No te lo vas a llevar Y tu tampoco te vas a ir Es mi hijo Y tu no me puedes obligar a que esté aquí No te, no puedes irte tampoco Déjame Dame mi monedero del mueble mi amor Dame mi monedero del mueble mi amor Yo te meto Dame mi moneda Dame mi moneda Es mi hija Hace muchos años que se fue de la casa Pero vamonos ya que se nos hace tarde para irnos a la escuela A ver hijo ponca tu mochilita Vámonos, mi amor, que se nos hace tarde. Hola, mami. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, ya llegaste. Qué bueno. ¿Cómo te fue en la escuela? Todo bien, mami. ¿Hay algo para comer? No, mi amor, quieran que no haya tratado, te diga mucho trabajo este día. Se ve con la vecina por unos 10 pesitos de arroz para que te haga unos huevitos para acompañarlos. No te preocupes, mami. Mira, aquí están los moritos de vasca. Lo vas a ver que te va a encantar. ¿Y qué pasó con tu maestro, Julio? ¿Siempre se va a jubilar? Ah, ¿el profe Julio? Sí, hijo. Siéntese que le tengo que contar un chismecito. Véngase. ¿Cómo crees? ¿Qué pasó con él? Véngase. Pues, déjenme le cuento que la nueva sustituta del profe Julio llegó. Es una profesora, es muy hermosa casi tanto como usted, no, Galecita. Gracias, hijo. De hecho, por allá los rumores dicen que está soltera y sin hijos. ¿Cómo crees? Pues, hijo, esas mujeres son muy, muy grandes ya. Tú eres un chico muy joven todavía. Ni tanto, mami. Fíjese que ahora las nuevas profesoras son ya más jóvenes. Me ha de llevar cinco años máximo. ¿Cómo crees? Sí. Pues, te va a doblar la edad. Digo, no te dobla la edad, pero igual te lleva bastantes años. Pues, usted sabe, mamá, que para el amor ahorita ya no llega, entonces, pues... Pues, hijo, pero ahora sí que tú tienes que buscarte una chica de tu edad. No, y además, y yo, ¿qué tal? Yo la voy conociendo más y todo eso, y pues, ¿qué tal? Y Quinquitos también sube calificación. No, hijo, pero así no se ganan las calificaciones. Las calificaciones hay que esforzarse. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, me doy a ser la profesora Miriam y vengo a sustituir a su maestro Julio. ¿Sale? Porque yo creo que tiene sus libros afuera. Y bueno, pues, vamos a la página 85. Vamos a darle continuación a lo que él dejó. ¿Soy el libro joven? Sí, pero no va a acordar. Disculpa, maestra. ¿Quisieras hacerle una pregunta? Sí, dime. Este, pues, con todo respeto quisiera ver si me puedes citarle a mi teléfono en el lado. No, ¿cómo crees? Tú eres mi alumno. Ándale, a probar, va a ser aquí a una salida. No, pues, que no entiendo para qué. Si quiere, la veo aquí, a unas dos cuadras de mi casa. Aquí cerquete. Bueno, pero solamente va a ser algunos minutos. con permiso. Este, pues, te quiero presentar a mi mamá. No, nada más era cosa que le marque para ver si nos puede recibir, ¿vale? Bueno Voy a dejar de marca ¿Bueno? Hola, mami, ¿cómo estás? Oiga, ¿qué creen? Sí, dime, hijo ¿Qué pasó, hijo? Bueno, está bien, aquí te espero Háblenlo más, espérenla ahí, ¿eh? Sí, hijo A mí no, como que se me hace conocido, como que, no sé, como que me llega un vago recuerdo de, no sé, de algo, de algo, se me hace conocido Según a mi amor nos estarás confundiendo, ¿cómo será tu suegra? Ay, no, qué pena, pero bueno, tengo que tranquilizarme, respirar, no pasa nada Y bueno, pues ya si tu mamá me pone cara, pues ya No, pero porque es mi amor, mi mamá es un amor, vamos a ver Vamos a llegar Ay, tú pareces niño chiquito Tú tranquilízate Creo que yo parezco niña chiquita porque estoy muy nerviosa Tú tranquilízate Vas a ver, o sea, tú sé tú mismo, vas a ver que a mi mamá le vas a encantar Mira, ya la vi, déjame abajo No, espera Tranquila, no, ahora sí, mamá, nada más No, es que No Espera, mi amor Ay, no puede ser Hola, mami Ay, no puede ser, dame Hola, mami, ¿cómo estás? Bien, hijo ¿Y tú? Pues, bien, bien ¿Te acuerdas que le dije que le iba a traer a alguien? Sí, hijo ¿Está lista? A ver, hijo ¿Tú? ¿Mamá? ¿Tú qué haces aquí? ¿Mamá? ¿Cómo que mamá? ¿La de la foto, mi hermana, la que me dijo que se había ido? No, hijo, es tu madre ¿Cómo que mi madre? 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 Gracias por ver el video.